Hola amigos del Show de los Huesitos nuevamente con ustedes en este programa de salud, prevención y manejo algunas enfermedades osteomusculares. Aquí lo que hacemos es acercarnos al tema de usted cómo aprender, el tema de cómo percibir desde un concepto diferente, amigable y entretenido, cómo tratar algunas enfermedades. Y tenemos hoy a nuestro amigo el doctor Felipe Vargas para que nos hable de cómo tratar la rodilla cuando no es quirúrgica, dolor de rodilla anterior, la condromalacia, el invento cruzado anterior, unos tipos de enfermedades o patologías o difusiones mecánicas de la rodilla. Doctor, bienvenido. Hola Jorge, muchas gracias hombre. ¿Cómo vamos con el Show de los Huesitos? Ya en la calle lo paran y dice usted es el Show de los Huesitos. Dicen señor, señor. Pero no es Georgie. Señor, señor. Dicen si sea ese viejito. Eh perdón, ese doctor es el de... Doctor, ¿cómo va la familia? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Mucho trabajo. Sí, Jorge. Clínica de fracturas. Clínica de fracturas de Medellín. Muy bien. ¿Hay dos sedes? En el centro y en el poblado estamos, sí. Qué bien. ¿Dónde lo encontramos? Teléfono. 444-1516. Muy fácil. 444-1516. Usted hace la consulta. Perfecto. ¿En las dos sedes está? Sí, en las dos. Perfecto. Doctor, hablemos de la rodilla, cuando no operarla, cuando duele, cuando tenemos tendinosis y cosas de ese tipo y hablamos hasta el ligamento que usaba anterior. Podemos abarcar tendinosis, bursitis, condromaláceas, hiperperiopatelofemoral, lesiones meniscales y cosas de cuando no se opera y después digamos, les ponemos un programa de cuándo se opera. ¿Te parece? Ok. Entonces, cuéntenos con con Jorge. Vea, Jorge hoy va a ser, va a prestar una partecita de él. Listo. Tenemos acá la rodilla y en la rodilla es importante saber que tenemos tres compartimentos, como tres habitaciones, dependiendo de las articulaciones que la conforman. La primera es la rótula con el fémur y se llama el compartimento anterior. Este que está acá. Exacto. Este que está acá. Este espacio que está acá. O sea, la rótula es esta y este es el compartimento anterior. O sea, la rótula es un hueso sesamoideo que se mueve en este espacio, hace un efecto de polea. Cuando uno hace este movimiento, lo que hace es permitir que la pierna se mueva en ese compartimento. De acuerdo. El otro compartimento son los que hay entre el fémur y la tibia, en el lado interno, que sería este, y en el lado externo, que sería este. Entonces son cuando hay más dolor principalmente al paciente estar de pie. La rótula duele más cuando el paciente está o agachándose o subiendo y bajando escalas o lomas. Eso diferencia un poquito de dónde se puede estar originando los problemas de cualquiera de esos tres compartimentos. Son mecánicos. Son dolores mecánicos exactamente. Entonces, la patología, digamos, que más frecuente en la rodilla, en no trauma, es la patología del compartimento anterior, donde ahí cubren muchos nombres diferentes para patologías similares. Entonces, condromalacia de rótula, hiperpresión patelar, subluxación o luxaciones de rótula, que ya es otro tema, bursitis que también le dicen. Digamos que todo eso se agrupa dentro de enfermedades muy parecidas. Anteriores. Dolor anterior de rodilla. ¿Ok? Estas son de manejo casi todas no quirúrgicas. Y el paciente con una buena rehabilitación, también un alto porcentaje de ellos logra salir adelante. ¿Frecuente en personas que hacen qué? Salto, deporte, operarios. En los deportistas muy frecuente. En las personas que tienen por su actividad laboral que estar subiendo y bajando escalas o lomas o caminadas largas. O terrenos irregulares, montañas, cosas de ese tipo. Sí, correcto. Pero en deportistas es súper, súper frecuente. Deportistas de salto y deportistas de chute son los que presentan. En deportes que son acíclicos, donde hay que frenar, arrancar. Deportes de impacto, deportes de choque. Sí. Correcto. Todos esos se nos presentan con mucha frecuencia y también, pero también son muy agradecidos con la rehabilitación los deportistas. Perfecto. En el compartimento medial, ¿qué podemos encontrar que se lesione? No quirúrgico. Pues están las lesiones meniscales, que no todos los meniscos que se dañan son quirúrgicos. Acordémonos que el organismo tiene la capacidad de hacer cicatrización de sus lesiones. Entonces, tú puedes tener, por ejemplo, se te giró la rodilla o se hizo... Iba bajando unas escalas y todavía faltaba una escala y a mí se me olvidó. Y se extendió más la rodilla. Exacto. Entonces, hacen movimientos bruscos. Y pellizcan por aquí. Y pellizcan el menisco, el pellizcamiento meniscal. Pero también puede ser una ruptura meniscal. Y acuérdense que si esto tiene la probabilidad de cicatrizar, nos debemos esperar por lo menos seis semanas, que es el tiempo que se sabe que el menisco cicatriza. Entonces, a veces por afanarnos, terminamos haciéndole cirugía a pacientes que no la necesitaban. Entonces, simplemente el reposo, los medios físicos, los analgésicos, todo eso puede, con la espera suficiente, mejorar y que el paciente no necesite cirugía. Y cuando ya está recuperada la lesión y ya no hay tanto dolor, empezamos a hacer rehabilitación para recuperar la fuerza muscular, la masa muscular, que se pierde por el reposo y la quietud que teníamos. De los dos meniscos, ¿cuál de los dos se lesiona más? ¿El externo o el interno? Recordando que hay dos meniscos, uno en el compartimento lateral, compartimento que me mostro acá, y el interno. ¿Cuál de los dos meniscos se lesiona con mayor frecuencia? El menisco lateral, por ser más móvil. Entonces, es el que tiene como más excursión también, pero depende mucho del mecanismo de trauma, exactamente. Si la persona cae, por ejemplo, de altura en valgo, que es así en esta forma, este es el lado externo de la extremidad, pues va a pellizcar este menisco externo y va a abrir los ligamentos del lado interno de su rodilla. O sea, un esguince podría presentarse en la parte interna. Esguince el colateral interno. Interno. Con un pinzamiento que causa ruptura o pellizcamiento meniscal lateral o externo. Usted me da pie para pensar en una cosa, doctor, porque está muy ahora de moda empezar a trotar. Usted dice, yo quiero correr la media maratón, la maratón, y empezamos de una forma desorganizada, no planeada, a trotar. Y el paciente lleva tres semanas y empieza con un dolor. Entonces, hace una lesión o un edema óseo, que es muy frecuente. Hablen un poquito de eso. ¿Es quirúrgico, no quirúrgico? No, no, para nada es quirúrgico y el tema es que generalmente los que empiezan a trotar no solamente están sedentarios, sino que están gorditos. Entonces, tienen mucho peso para soportar esas rodillas. Y a uno normalmente no le da por trotar a los 25 años, sino que le da por trotar a los 40, cuando ya no tiene una buena calidad de cartílago, una buena calidad de meniscos, que sirvan de buen amortiguador. Entonces, el hueso recibe mucha más carga. Y cuando el hueso empieza a recibir más carga y no está capacitado para eso... Para absorberla, porque ya no es capaz de... Se hincha, exacto. Ya no es capaz de absorber porque el hueso, acordémonos, que tiene como una esponja, entonces distribuye las cargas y las fuerzas. Entonces, se hincha y esto es lo que se llama edema medular o edema óseo. Y ese edema medular es muy doloroso, porque cuando a ti se te hincha, por ejemplo, una mano, un codo, un antebrazo, la piel tiene para dónde distenderse, tiene para dónde crecer con el líquido que hay en su interior. Pero el hueso no tiene esa propiedad de ser elástico, entonces todo el líquido se acumula adentro y eso es muy doloroso, incluso en reposo. Hay una congestión. Correcto. Y parte del tratamiento es, obviamente, no hacer deporte durante un tiempo, por lo menos no deportes de impacto y después volver a retomar de manera gradual, pero también cuando está doliendo mucho, la única medida es coger unas muletas y no apoyar ese pie para que le demos descanso suficiente al hueso. Y se puede tardar en resolverse de 6 a 12 semanas. Incluso muchas veces, hay pacientes que salen pues antes, pero muchas veces hasta 3 meses con el dolorcito ahí en su rodilla. ¿Se puede llegar a una fractura por estrés? Sí, total. ¿Del platillo tibial? O sea, que se fracture o el cóndilo, ¿puede haber una fractura? Sí, es que el dolor es un aviso siempre, porque vea, yo ya no estoy soportando lo que usted me está sometiendo, entonces por eso cuando el paciente lo infiltra, no toma y toma analgésicos y antiinflamatorios para poder seguir haciendo su deporte, llega el momento en que el hueso no aguanta más y se puede hacer una fractura por estrés. Perfecto. Doctor, ligamento cruzado anterior, ¿se opera siempre? No, no y eso también lo hemos hablado en otros programas hablando de otros temas, es que no podemos tratar solamente las imágenes, no podemos tratar ni radiografías, ni resonancias, ni TAC, tenemos que tratar el paciente como tal y lo más importante que hay en ortopedia es el examen físico del paciente, para ayudar a uno a dilucidar cómo voy a manejarlo y cómo voy a tratarlo, porque tú puedes ver una resonancia con una ruptura total del ligamento cruzado anterior. Y la rodilla estable. Y la rodilla completamente estable, incluso eso está catalogado en la literatura como rodillas cruzado independientes, que no necesitan del ligamento para funcionar bien. Y hay incluso futbolistas, por ejemplo, con una ruptura, toda su carrera tenían el ligamento cruzado anterior roto, e hicieron una carrera deportiva brillante, jugaron en el exterior y nunca necesitaron de ese ligamento. Entonces, no es necesariamente que el ligamento cruzado es igual a cirugía. Si es inestable, sí. Inestable es que yo voy caminando y siento que se me va, que he roto, siento inseguridad, que hay dolor, que hay derrame y cosas de ese tipo, ¿ya se considera? Exactamente. La sensación con lo cotidiano de que hay algo de inestabilidad aporta mucho. Más lo que yo en la camilla, al hacerle las pruebas al paciente, detecto que está inestable. Pero no es solamente la camilla, también necesito la información que en la vida cotidiana voy a pasar una calle y la rodilla me da inseguridad, entonces más bien espero que pase el carro. Eso ya me habla de que el paciente está mal. Doctor, deliciosa este programa, me gustó. Jorge, gracias. Me gusta mucho la rodilla. Y a ustedes que están en sus casas, pues, ya saben, aquí con el doctor Felipe Vargas, en el show de los huesitos. Recuerda que nos puedes encontrar en el 444-5640-IPSA. Hasta la próxima, amigos.